Estudiar en el extranjero ofrece a la juventud un mayor conocimiento y entendimiento de diferentes culturas, amplia comprensión del entorno mundial y la oportunidad para el crecimiento y desarrollo personal. Niágara Católica permite el enriquecimiento en la educación de jóvenes al ofrecer la oportunidad de estudio en Canadá por medio de nuestro programa internacional. Ubicada entre el lago Erie y el lago Ontario, en la parte sur de la provincia, Niágara Católica a través de 51 escuelas primarias y 8 escuelas secundarias ofrece excelencia académica a 24,000 estudiantes. La región de Niágara es una de las partes más vibrantes y diversas del país, donde la historia cobra vida ofreciendo a locales, vecinos y visitantes innumerables recursos y sitios de recreación. La región es una de las más abundantes en la agricultura en el país, la cual es hogar de huertos, viñedos y tierras fértiles. Conocida por ser el hogar de las Cataratas del Niágara, una de las destinaciones más famosas del mundo, la cual cada año emociona a millones de visitantes con su majestuosidad. El Distrito Escolar de Niágara Católica es financiada con fondos públicos. Nuestro objetivo es preparar estudiantes para la siguiente etapa de sus vidas. Nuestros maestros están comprometidos con la excelencia educacional y en motivar cada estudiante para alcanzar su mejor resultado personal. Además de enfocarse en la excelencia académica, el personal de Niágara Católica hace hincapié en crear una atmósfera en donde líderes son formados, con carácter compasivo, quienes respetan diferencias y son protectores del medio ambiente. Los estudiantes en el programa internacional viven con una familia canadiense. De esta manera, el estudiante se sumerge completamente en el estilo de vida canadiense, permitiéndole aprender la cultura, tradiciones y alcanzar la eficacia en el idioma inglés. Cada familia que forma parte de nuestro programa de alojamiento pasa por un proceso estricto y riguroso de selección, razón por la cual padres y madres se sienten con seguridad que cada estudiante se encuentra cómodo y atendido con amor durante su estancia. Anticipamos brindarle a nuestros estudiantes la oportunidad de experimentar la hermosa región del Niágara y convertirse en ciudadanos del mundo. Si quieres saber más, por favor visite la sección de programas internacionales en este sitio web.